Hola, bienvenidos gaticos y gaticas a un nuevo video del gato... ¡Sugrito! ¡Gaticos! Hoy veremos la recopilación de algunos capítulos que sacó el creador de Skibri Toilet. ¿Será que tiene algún secreto para el capítulo 60? Porque aparecen los tres titanes. Así que vamos a analizarlo gaticos, preparados que esto va a estar épico. Recuerda gatico, pícale a este botón de suscribirse. No se te olvide dejar ese me gusta y comenta este emoji. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya te suscribiste? ¡Sí! Ahora sí, gaticos, vamos con el video. ¡Amigos míos! Dafug Boon ha subido una recopilación de unos videos de Skibri Toilet. Y en la miniatura aparecen los tres titanes. Amigos, será un spoiler del capítulo 60. Vamos a ver los capítulos, a ver si guardan algún secreto, gaticos. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, gaticos, todo empieza... ¡Uf! Esto de... Parece una película. Amigos, ¿qué capítulo es este? ¿Con cuál inicia? ¿Esto es cuando? Llega, creo que... La TV Woman. Amigos, no me acuerdo. Ahí es Skibri Toilet. Esa cara de terror. Y llega el TV. Amigos. Llega el TV Men con su poder de control. No sé si ustedes se acuerdan de este capítulo. ¿Y qué pasaría con los TV Men que no volvieron a apobrecer, gaticos? No entiendo. ¿Qué pasaría? Ahí es cuando ya los Skibri Toilet estaban usando algo para poder camuflar el... Donde se descargan, ¿no? Ahí dice... Lo logramos, amigos. Pasamos a esta escena. ¡Ay, pensé que iba a aparecer la TV Woman! Aquí es cuando van llegando todos los Skibri Voladores. Y aquí dice... Uy, es que tiene poderes mentales, amigos. Es que está muy chetado. Uy, este... Este TV... Este TV, amigos, ¿qué pasaría con este? Uy, no, amigos. Usa su poder de televisión controladora y llegan los Speakerman por los Skibri Toilet. Uy, amigos, la verdad es que el TV Man merece respeto, amigos. ¿Ustedes qué piensan? Es poderoso. La verdad es muy poderoso. Aquí llega y como... ¿Qué es lo que dice? ¿Lo escuché? ¡Ay, el Skibri de policía! No me acordaba, amigos, del Skibri de policía. No, amigos. ¿Y ahí qué pasó? Uf. No, amigos. Es que los TV... Y llega el TV Titán. No, amigos. Yo creo que este es el más poderoso. Pongan gaticos en los comentarios. ¿Ustedes cuál creen? ¿Qué Titán es más fuerte? Uy, no, amigos. Es muy fuerte. Miren qué hace que ellos mismos se descarguen. Se dieron cuenta. Lo logra controlar para que ellos mismos hagan la descargación. A ese reactor, amigos. Amigos, este es mi preferido. Este es mi preferido, gaticos. ¿Y ahí qué hace? Simplemente se va después de acá. Acabó con todos. No sé, amigos. ¿Dónde? ¿Será que ya lo repararon? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ahí qué pasa? ¿Lo va a atacar el científico? Ah, amigos. Es que no nos hemos quitado el problema de estos parásitos que controlan a los... No, 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 no. Hace que se peleen entre ellos dos. Amigos, no me acordaba de esto. El TV Man hace que se peleen entre ellos. Uf. Este no tiene... Este tiene la boca sellada. ¿Por qué? ¿Por qué este tendría la boca sellada, gaticos? Ahí está el científico esperando. ¿Qué pasaría con este... Este... TV Man, amigos. El que tiene varios televisores. Ahí... Ahí creo que es cuando llegan Spikerman. Amigos, aquí tiene que haber algún secreto. Algo que tengamos de referencia al capítulo 60. ¡Ojo! Ahí llegan los Spikerman. Los hombres, cámara. Ojo pues. Ojo pues que aquí ya los esquivitos le tienen gafas. Ya se cubren de los ataques. De la TV. De los TV. Ah, aquí no ha salido la TV Woman. Llega el Titan TV, amigos. Uf. Ojo con este, amigos. Yo no me acordaba de este. Miren que este esquivito ya tenía más tecnología. Se dan cuenta en la parte de atrás. Este esquivito tiene una tecnología en la parte ahí de la espalda. ¿Y quién le está disparando? Ah, creo que es el Spikerman. Ah, no, 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 no. Amigos, es que yo creo que el G-Man va a llegar más mejorado. Y aquí le ponen al... Ah, aquí se fusiona. Amigos, recordemos que tienen esa capacidad de fusionarse. El TV Titan se fusiona con los Spik. Ojito. Imagínense. Se imaginan que se puede fusionar también con las cámaras. Y llega, amigos. Épicamente el Spikerman controlado, gaticos. Miren, Lime. Ahí dice... Está bravo porque no se quiere... Creo que está bravo porque no se quiere enfrentar con su amigo. No, amigos. Aquí sale esta persona extraña que siempre hemos visto en los videos. Que no sé quién es. Creo que es el creador, pero todavía tengo mis sospechas. Ahí empieza la batalla titánica, amigos. El Titan Spikerman. Versus el TV Titan, amigos. Empieza la batalla. Obviamente, si hubiese querido... El Titan TV lo hubiera acabado muy rápido, amigos. Lo hubiera controlado y hubiera hecho... ¿Me entienden? Lo hubiera hecho la controlación. Ahí se escapó y él va detrás, amigos. Él va detrás del Spikerman. Quiere ayudarlo. Pero yo creo que es más pana del Titan Cámara que el Titan TV y el Spikerman, amigos. ¿Ustedes qué piensan? Ahí va escapando. Y el Titan va detrás de él, amigos. Quiere ayudarlo. Bueno, no sé si quiere ayudarlo o quiere acabarlo. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que tienen siempre su riña. Llega este Skibitito y les gaticos. Él parece a Frankenstein, ¿no? ¡Parece Frankenstein! ¡Derechazo, izquierdazo! Miren que... Intenta darle la batalla. Le dice algo así como que... No eres... No, o sea, no llegas ni a mis talones. ¡Ahí! ¡Ahí se salvaron! Amigos, se los había comido. Pensé que los acababa, pero se había comido a los hombres Cámara. Aquí, amigos, estamos en el desierto. Parte del desierto. Y llega... Nada más y nada menos, amigos. Que el momento triste. El momento más triste. El G-Man, amigos. El G-Man lo estaba esperando. Como que el Spikerman igual quería traerlo a esta parte, amigos. Quería traer a el Titán a esta parte. A enfrentarse con el G-Man. El G-Man es este, el jefe de los Skibitito y les gaticos. ¡No, amigos! Lo campean por la espalda. Le quita los Spik. Y le quitan todo con lo que se había fusionado. ¿No, amigos? Pero aquí ya dice... El Titán TV, te voy a acabar. ¡No, amigos! La daga de la traición. Amigos, ahí es cuando llega la daga de la traición por la espalda, amigos. ¡No puede ser por la espalda! Intentan controlarlo, pero él se escapa. Y el Spikerman está súper enojado. Queda enojadísimo. Porque él quería controlar al Titán TV. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Si hubieran controlado al Titán TV sería el fin. Muy posiblemente, amigos. Yo creo, muy posiblemente. Ahí aparece ese personaje extraño. Esa persona que creo que es el creador. Y aquí, amigos, conocemos a nuestro Titán. Amigos, el destapacaños. Aquí aparece, amigos. Este... Es un Titán, bueno, a su forma. Porque él intenta... Miren, intenta acabar con todos. Tiene muchas habilidades, amigos. Tiene... Es fuerte, es fuerte. Es fuerte, pero sin su habilidad titánica. Sin cañones, sin nada. El destapacaños. Cámara. Aquí. Este es el destapacaños, creo. Llega. Aquí es cuando el G-Man aparece como con estas gafas. ¿No, amigos? Llega con este protector en los ojos como para que el Titán TV no lo pueda dañar. Sospecha que el Titán TV está vivo, yo creo. ¡No! ¡Ay, qué horrible este esquí de Toilet! Y llega, amigos, la TV Woman. Con su poder, amigos. Su poder de que... Y encinará todo, amigos. Todo lo va quemando, amigos. Increíble, amigos. Poderosísima. Ahí también está... El... El TV Man también está ahí. Y también tiene habilidad de... Tiene esa habilidad de controlar, amigos. Controla también a sus enemigos. No me la creo, amigos. Ahí está. La TV Woman, la más poderosa. Y llega en este... Miren que se van. Justo en este punto se escapan. Se escapan cuando iba veniendo ese esquivito. Y le queda como una araña gigante. Y aquí salvan a sus compas, ¿no, amigos? Aquí salvan a sus compas. Ahí está el bailarín, como siempre. Y miren, aquí han traído a todos los hombres Cámara. Y nos dan la pista. Nos dan la pista. Que el Titán Cámara puede estar listo. ¿Se acuerdan que el Titán Cámara también lo habían lastimado? Y lo estaban... Lo estaban arreglando, pues. Y aquí, amigos. Llegan los Escríbitoilet a la base de los hombres Cámara. Pero podemos ver aquí al Destapacaños, amigos. El Destapacaños Cámara. Que él quiere enfrentarse contra todos, amigos. ¡No! Amigos, es que esta fue la primera invasión que le hicieron. Miren, aquí están gaticos. El Destapacaños se quiere enfrentar a todos. No tiene miedo. Y llega por primera vez después de hace mucho tiempo. El Titán Cámara, amigos. Ay, con ese martillo. Oigan, ¿qué pasaría con el martillo? En los últimos capítulos creo que no volví a ver el martillo, amigos. Ustedes se acuerdan. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Se enfrentan todos, amigos. ¡Se enfrentan todos! Y no pueden... O sea, no pueden encontrar él. Es demasiado poderoso, amigos. Esa parte... Ah, ese cañón creo que se lo dañaron. El cañón que... Como que... O sea, como que tiene un imán, ¿no, amigos? Un poder magnético. Ahí. Los acaba todos, amigos. Y se escapa. Bueno, ya se va. Dice, ya cumplí mi objetivo. Me voy a seguirme mejorando. Ahí están los hombres Cámara. Respetando, amigos. ¡Respetan! A su Titán. Y aquí vemos, gaticos, por primera vez en primera persona al Titán Cámara, amigos. Aquí vemos por primera vez... O sea, en este momento somos el Titán Cámara. ¿Qué se siente ser el Titán Cámara? Y aquí estamos, amigos. Miren que estos Skiditoilet... Aquí es cuando vimos el Skiditoilet más adelante, que es como una calavera. Como que ellos aprenden los Skiditoilet a... A controlar a los que... O sea, a los que han perdido. Porque esa calavera empieza a atacar, amigos. El Skiditoilet Frankenstein. Los quema, gaticos. ¡Facilito! ¡Descarga a los Skiditoilet! Oigan, Yerma. Y ahí está, amigos. Va siempre con el de Stapacaños. Con el de Stapacaños Cámara, que dice... Yo peleo contra este. Yo peleo contra todos, porque llegan una cantidad de Skiditoilet, amigos. Pero, oye, ojo pues que el de Stapacaños Cámara siempre está intentando ahí ayudar. Así no puede. Él siempre quiere ayudar. ¡Ojo! ¡Ojo, amigos! ¡Ojo! ¡Lo vieron en acción! Llegan a este estilo de barcos, amigos. Que hay demasiados hombres Cámara en estos barcos. Van bajando a apoyar la causa, amigos. A ayudar. Miren que esto no tienen chaqueta ni nada, amigos. Son como que los soldados. Y aquí vemos por primera vez. Creo que por primera vez, gaticos, a esta que sería la Cámara Woman. ¡Ojo! ¡Llegan más Skiditoilet! Meremos a... ¡Ah, claro! Aquí es cuando la vemos en acción. Tira. Tiene como el poder de lanzar misiles como dirigidos, ¿no, amigos? Como que detecta dónde están los enemigos, lanza sus misiles y van directamente. Es poderosa, amigos. Es poderosa, muchachos. Es poderosísima. Aquí, amigos. Vemos cómo llega el Titán Gámara. Estamos viendo... Amigos, estamos viendo como toda la historia de los tres Titanes, ¿no? Bueno, de los dos. Al final vemos la historia del Speakerman. ¿Será que perderemos alguno? Gaticos, ¿será que en el capítulo 60 perderemos algún Titán? Yo creo. Yo creo, amiguitos. Miren que estos Skiditoilets se teletransportan también. Vieron cómo usa ese poder como para escaparse, amigos. Ellos también tienen su tecnología. Llegan con este rayo. Como que este tanque que ayuda también como a descontrolar. Por si tienen la idea el científico de controlar algún Titán, amigos. Es que donde controlen a otro Titán no creo que sea... No recuperemos de esto. Y aquí, amigos, en este episodio... Vemos a ese hombre Gámara enamorado de la TV Woman, amigos. Está enamorado de ella porque ella lo salvó, amigos. El capítulo de amor, claro que sí, amigos. Es como olvidarlo a ustedes si acuerdan de este capítulo. En que este hombre Gámara está enamorado de la TV Woman. Uy, ojo. Uf, amigos, es que este Skiditoilet hace mucho no aparecía. El que tiene una velocidad súper rápida. Usa su poder la TV Woman y lo controla. Miren cómo era, amigos. Miren cómo era ese Skiditoilet. Amigos, lo acaba fácilmente. Y aquí aparece la escena en que muchos nos sentiremos identificados. La va a abrazar por ayudarlo. Y se va. No, amigos. Me siento identificado. No sé. Me siento identificado. Aquí vamos llegando a los últimos capítulos, amigos. Cuando está el de Stapacaños. Acabó con todos los Skiditoilet. Aquí es cuando llega... Ah, ok. Ya llevan los tanques a la batalla, amiguitos. Van hasta los Cineman también. Uf. Amigos, es que ellos también tienen... Se van bombiendo chetados. Yo creo que el G-Man también va a volver muy poderoso. Más poderoso, gaticos. Llega el Titán Cámara súper chetado. ¡No, amigos! Empiezan a acabar con todos los hombres Cámara, amigos, que van en sus naves. Llega el Titán Cámara. Los va a acabar, amigos. Y de repente llega este que es el Frankenstein. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el capítulo anteriormente que como que los incineraba? Y quedaba como la calavera nomás. Pues ellos tienen la tecnología para hacer que se muevan. Amigos, yo creo que los Skiditoilet tienen una sorpresa. Yo creo que esto no se va a quedar así, amigos. Yo creo que tienen una sorpresa. O sea, ¿van a controlar a un Titán o va a llegar un Skiditoilet más? Chetado o el G-Man. Miren que aquí ya aparecen con esta daga, ¿no, amigos? Aparece la daga con la que le pegaron. Con la que le acabaron con el Titán. Con el Titán TV. Ahí dice, peligro. Acaban de destruir. Acaban de destruir el tanque de descontrolar. Aquí dice, este... Este... Eh... TV-Man dice como que este no es mi trabajo y se va. Y llega, amigos. Nada más y nada menos. El Speakerman. El Speakerman primero acabó con el tanque para que no lo controlaran. Él sabe qué es lo que va a hacer, amigos. Todos escapan, amigos. Todos escapan. Todos escapan. No saben qué hacer contra el Speakerman Titán. Es demasiado poderoso, gaticos. Y creo que acaba con todo. Amigos, acaba con todos. Y aquí empieza la batalla titánica. La historia del Speakerman. Empieza a acabar con todos, amigos, el Titán. Miren que él lo intenta descontrolar, pero no puede. Es imposible. Y ahora sí empieza. La batalla épica, amigos. Dice, ah, ah. No hagas eso, Speakerman. No hagas eso. No me ataques. Se defiende. Yo creo que hubiera querido. Lo hubiera acabado fácil, amigos. Pero obviamente. El Titán Cámara quería ayudar a Speakerman, amigos. Quería apoyar a su amigo que está siendo controlado. O sea, no tiene control, amigos. Como que sabe qué está pasando, pero no puede hacer nada. Llega el G-Man y el Titán Cámara se le lanza y dice. Todo es tu culpa. Y llega el destapa caños. Dice, yo tengo una estrategia. Te voy a ayudar. Lo quieres controlar y lastimosamente, amigos. Aquí lo acabo. Yo creo que lo están arreglando, creo. Yo creo que el hombre Cámara destapa caños va a volver más. O sea, va a volver bien y poderoso. ¡Ahí saca su martillo! Ah, es que el martillo lo acaba contra el G-Man. Se abalanza, amigos. Empieza la batalla. Titán Cámara versus Titán Speakerman. Como siempre por la espalda, claro, amigos. Tenía que haber un Skib de Toilet por la espalda, como siempre. Lo acaba fácil. Miren que termina como herido. Y lo van a controlar, amigos. Este es el parásito que siempre está controlando. Pero él no se deja. ¡No se deja! Y llega la TV Woman. Poderosa, amigos. Porque es muy poderosa. Dice, ¡no! El Skib de Toilet que lo está controlando. Dice, como que no me voy a dejar. Y el G-Man por la espalda, ¿no, gatitos? Por la espalda, como siempre. Se va, dice, ya no puedo hacer nada. Me voy. Ahí está, miren, amigos. El Skib de Toilet que lo estaba controlando. Ella se va, amigos. Se va con el destapa caños. Y aquí está. Este hombre cámara que ha sido abandonado en la batalla, amigos. No me la creo. Ha sido abandonado en la batalla. Se los pudo haber llevado a ambos. La TV Woman, pero lo ha dejado. Y el Speakerman en este momento está confundido. No sabe qué está pasando. Se siente impotente. Se siente enojado. Tanto tiempo de tener conciencia y no poder hacer nada. Porque le estaban controlando, gatitos. Ahí dice, me voy. No quiero hablar con nadie. Adiós. Y él dice, bien, lo ayudamos. Solo hay que darle tiempo para que sane. Para que se dé cuenta que no fue su culpa. Y aquí, amigos, empieza. Empieza. Lo último, amigos. Lo último que hemos visto de Skib de Toilet. Y, o sea, el spoiler más claro es que van a aparecer los tres. Titanes. Pero es probable que alguno caiga o alguno sea controlado, gatitos. Pongan en los comentarios qué teorías tienen. Ahí llega el Speakerman. Acaba con el Skib de Toilet para salvar a los hombres cámara. Y aquí es cuando hace su ataque. No, amigos. Su ataque especial. Su fatality. Vemos que lo están rodeando. Hay demasiados, amigos. Está solo. Y saca el tornado, amigos. ¡Vuela! Y saca su tornado poderoso. Y acaba con todos. Amigos, está enojadísimo. Está enojadísimo por tanto tiempo que fue controlado. Y llega el Titan cámara y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Vine a pelear y ya acabaste con todos. Y aquí, amigos, los hombres cámara agradecen. Muchas gracias. Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Van a controlar a un Titan o uno va a caer? Yo creo que uno puede caer por salvar a otro Titan. Uy, amigos. Esto, esto. El 60 va a estar épico. Pónganle en los comentarios, gatitos, qué teorías tienen sobre el capítulo 60 de Skib de Toilet. Ahí llega el tanque. Uf, amigos. Está haciendo así. Ya. No me canso de verlo. Llegan los dos panas a acabar con todos. Miren que ahí el Titan cámara está con los brazos cruzados. Dice, Spikerman, tienes derecho a tener tu vengana. Tienes derecho. Te han quitado. ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto tiempo duraría controlado, amigos? Yo creo que por ahí que yo creo que un medio año o algo así de la batalla o más de un año duró controlado. Ahí está, mi gente. Llegan los Spikerman. Ah, ¿vieron los que estaban bailando en la terraza? Todos bailando porque por fin han recuperado a Spikerman. Y van por los Skib de Toilet, amigos. Van por fin contra ellos. Se dan la mano, gatitos. Y acaba. Aquí termina, muchachos, la historia de Skib de Toilet. Este fue el video que subió el creador, amigos. Mostrándonos como que la transición de los tres Titanes, amigos. ¿Será que perderemos alguno? Puede que perdamos un Titan o alguno sea controlado, amigos, por el científico de los Skib de Toilet. Amiguitos, pongan en los comentarios qué teorías tienen sobre el capítulo 60 o qué podrá pasar en los próximos episodios. Gracias por acompañarme hasta el final del video, gatito. Nos vemos en el próximo video de Skib de Toilet. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.